¡Oh! ¿Qué tal melómanos y melómanos? Antes de empezar con el video de hoy, les quiero recordar que ya está a disposición el nuevo capítulo del podcast que estoy realizando con mi gran amiga Melisa llamado Capeando Consejos. Este es un podcast dedicado a profesores, para profesores. Hablamos en este último capítulo acerca del regreso a clases. Así que quedes atentos a ese nuevo proyecto que estoy realizando. Todo el link va a estar en la descripción o por aquí dando vueltas. ¡Hey tú! ¿Cansado de escuchar lo mismo? ¿Quieres hacerte lo interesante recomendando música más estrambótica? Quédate atento porque te voy a recomendar 5 géneros que todo melómano o melómana debe conocer. El primer género que les voy a hablar el día de hoy es Seúl. Hay una banda proveniente de Francia llamado Magma, que me imagino que muchos fans del rock progresivo van a conocer. Fundada por Christian Bander, Magma además de mezclar los sonidos del rock con el jazz y la música clásica más contemporánea, creó incluso su propio lenguaje, el cobayano, que el cual supuestamente viene del planeta cobaya, el cual es el lugar donde ocurren todas las historias alocadas que crea Bander y su banda en el grupo Magma en estos discasos de rock progresivo. Y bueno, y asimismo el estilo de música que fue bautizado por el mismo grupo Magma llamado Seúl fue pensado únicamente para Magma, pero lo que ocurrió es que mucha gente se adjudicó también esa etiqueta para su propia música intentando seguir el legado y continuando con esta historia en este planeta extraño llamado cobaya. Bandas como Kos, Arkaya o incluso Koenji Akai desde Japón también han seguido con esta idea de este lenguaje musical y también este lenguaje particular que el mismo Bander inventó, el cual es más sonoro que semático, como él afirma. Entonces de alguna manera se expande el universo creado por una de las bandas fundamentales del rock progresivo mundial. Y si quieres entrar en este género claramente tienes que escuchar Magma. Creo que el disco más destacable es el Mechanic Destructive Commando. No sé cómo se lo anuncia generalmente, aquí va a estar el disco, por ahí va a estar dando vueltas el nombre y la portada. Desde las tierras lejanas del oriente, mucho antes del J-pop o el K-pop, existió en los años 80 una gran cantidad de artistas que de alguna forma revolucionaron el formato pop y se hizo muy popular allá en Japón por lo mismo, el cual reflejaba el notable crecimiento económico y tecnológico de Japón, el cual se manifestaba en la urbanidad y se manifestaba en el desarrollo de diferentes industrias. Y por esto mismo este estilo musical se llamó City Pop. Y musicalmente tiene las características de la música que viene del occidente, me refiero a pop, soul, algo de funk también, rhythm and blues, y también ciertos elementos de jazz en la incorporación de diversos acordes, cosas así. Es un pop que además nota el uso de los sintetizadores de la época, muy de las marcas que allá se realizan en Japón, entonces tiene ese sonido de esos instrumentos de allá. Es negable lo adictivo que llega a ser este tipo de músicas. Le agradezco a mi gran amigo Alejandro, que es un amigo melómano, que bueno, que fue mi copia en el colegio y todo eso. Y me recomendó este tipo de música y llega a ser súper adictivo, y hay un montón de artistas y hay gente que colecciona vinilos netamente de este género. El número uno, a mi parecer, de este género, el que más se nota es Tatsuro Yamashita. Es como el Michael Jackson de allá. Y si quieres entrar en esto, te recomiendo, pero encarecidamente, el disco Four City. No se va a arrepentir, aquí los bajitos específicamente se van a maravillar por la calidad del... Slap. El siguiente género que les voy a hablar se llama No Wave, no New Wave, No Wave. Y para ello voy a pedir ayuda a uno de los libros que tengo acá, específicamente el libro de Post Punk de Simone Reynolds. En él dice así, cito. Las bandas No Wave, por el contrario, definían la radicalidad no como un retorno a las raíces, sino como un desarraigo. Lo que las unía unas con otras no era tanto un sonido en común, sino esta determinación compartida de cortar, de cuajo, toda relación con el pasado. Pero lo interesante es que no lo hicieron con inventando instrumentos nuevos, tratando de alejarse del sonido rockero. Muy por el contrario, se quedaron con ese mismo lenguaje. En el libro de Reynolds, más allá, dice así. En claro contraste con las bandas industriales del Reino Unido, y también podríamos decir de las bandas crowd rock en Alemania, los grupos No Wave sí montaron su revuelta contra la tradición del rock usando la instrumentalización clásica del rock, a saber, una guitarra, un bajo y un batería. Entonces, de alguna manera, era muy obvio hacer el paso de usar otros instrumentos para hacer algo opuesto al rock, como una especie de anti-rock. Ahora, siendo el post-punk ya revolucionario en sí, de alguna manera, el No Wave intentó ir un paso más allá. Un poco tratar de ser lo menos pop posible, aún así contando con canciones que no sean meramente noise, sino hacer canciones estructuradas más o menos, pero, de alguna manera, con una energía y un tipo de sonido muy especial. Es un anti-todo constante, un nihilismo hecho música. Si quieres meterte en el mundo del No Wave, deberías meterte a los primeros discos de Swans, con Torchions, pero específicamente yo recomendaría escuchar el disco de Ascending de Glenn Branca. Yo diría que él es como la piedra fundacional, a mi parecer. Además, hay que considerar que los músicos de Sonic Youth partieron tocando la banda de Glenn Branca. Entonces, es una escuela que, a mi parecer, debe ser reconocida. Igual, si quieren indagar más en este tipo de música, hay un video de un canal que se llama Music Radar Clan, me imagino que lo conocen, el cual es un canal que a mí me gusta muchísimo, porque habla de música, diferentes géneros, y que, a mi parecer, habla muy bien sobre este género llamado No Wave. Así que dejaré los links en la descripción para que podáis chequearlo. Pasa mucho que una escena de una ciudad específica llega a ser tan potente que llega a ser un género en sí mismo. Pasó con la música, por ejemplo, de Manchester, que se llamó Madchester, a fines de los años 80, a comienzos de los años 90, pero mucho antes que eso, en Inglaterra, justamente en Inglaterra, en Canterbury, salió un grupo de bandas que definitivamente tienen un sonido muy característico. Se llamó la escena Canterbury a este género. Y los discos son muy sorprendentes, porque independientemente de los experimentales que pueden llegar a ser, creo yo de que tienen un pie también en lo popero, en el sentido de manera de estructurar sus canciones. Y de igual manera, hay proyectos también de este género Canterbury Scene, que llegan a ser también muy revolucionarios en el formato de hacer música. Las influencias de este estilo vienen desde el jazz fusion, como también del rock psicodélico, de los primeros discos de Pink Floyd, por ejemplo. Si bien hay artistas como Robert Wyatt o Gone, que destacan en esta época, el disco que les quería recomendar es el 3rd de Soft Machine. Es un clásico, a mi parecer. Robert Wyatt es baterista de Soft Machine. Y lo genial es que cada canción dura más o menos 18 minutos. Y son verdaderos jams psicodélicos, donde juegan con la disonancia, con la calma y también con la experimentación. Tienen sus momentos más espaciales, otros que son más terrenales. Quizás aquellos que les gusta Frank Zappa, podrían encontrar un disco que realmente les podría fascinar. Y si te interesa el jazz, también vas a encontrar elementos de jazz en este tipo de música y la manera de interpretar los instrumentos. El siguiente género que les voy a recomendar se llama Riot Girl. Este es un movimiento que nació a fines de los años 80, el cual fue formado específicamente por mujeres, que cansadas del mansplaining y el machismo, específicamente en el punk, que supuestamente es una visión mucho más progresiva o revolucionaria, digamos, le faltaba mucho en temas de género. Es más, era evidentemente machista. Y por lo mismo, un grupo de mujeres empezaron a organizarse mediante fanzines, que era el medio de la época. No existía el internet de la manera masiva que existe hoy. Entonces, empezaron a realizar estos fanzines causando como más llamados de atención con respecto al tema. Y eso llevó a que se formaran bandas que tengan ese tipo de conciencia, que es el que autizó como Riot Girl. Y bandas de este género, el comienzo era Bikini Kill, El Seven, o también Bradmobile, el cual, tomando el lenguaje del punk rock, utilizaron líricas que ironizaban de este machismo, evidente, en el punk, pero no solo en eso, sino también en la sociedad. Y eso trascendió de una manera que es bastante impresionante. Piensen de que en la década pasada se hizo notar mucho las Pussy Riot, que era un grupo ruso, imagínense hasta dónde llegó, que se manifestaba de una manera bastante mediática y se habló mucho de ellas en su momento. Que también tomaron este lenguaje, se inspiraron en ello e hicieron lo suyo allá en Rusia. Ahora, para recomendarles un disco de este género para que empiecen a indagar, les voy a recomendar algo que es poco posterior. Algunos no la consideran parte de ese movimiento, pero yo diría que si le hablásemos de ese tipo ya sería como la última parte de esa primera génesis de Riot Girl. Yo les recomendaría Slytherkenny. Esa es una banda que está más orientada al indie y por esa razón también la recomiendo, porque mucha gente que ve este canal sigue la música indie chilena, entonces yo creo que sí o sí deberían chequearlo. Yo sé que muchos músicos conocen a esta banda, pero deberían chequearlo. Y el disco que les voy a recomendar de Slytherkenny es Dig Me Out. Muy buen álbum, súper sólido en sonido, buenos coros, etc. Eso melómanas y melómanos, espero que les haya gustado este video acerca de géneros musicales que probablemente no conocías. Si es primera vez que ves este canal, este es un espacio dedicado a hablar de música, especialmente de Chile, pero como ven, también podemos hablar de otras cosas de otras partes del mundo. Así que eso, muchas gracias por ver este video, no olviden suscribirse, si es que gustan de ver más material, pónganle like, comente, y nos estaremos viendo en una nueva ocasión. Que estén bien.